Hoy, tú también has mentido y manipulado y no tienes derecho a reclamarme nada. Natalia se fue a la casa de su abuelo. Se fue con don Adolfo para la mansión Urcán. A partir de hoy, soy la señora que manda aquí. Y no crean que les voy a pasar ni una a ustedes, a ninguno. Natalia del Mar, de lunes a viernes, 4 de la tarde, portese mi canal. ¡Gracias!